Que para un fiscal tiene riesgo de vida en la calle por la situación que está pasando. La tengo en mi casa. El día que está bien, está en mi casa. El día que me roba, me pega, me rompe todo. ¿Cómo se llama tu hija? Carolina. No tengo más puertas donde tocar para internar a mi hija. Ahora vas a tener otra posibilidad. Lo que pasa es que todavía no está promulgada. Todavía no está promulgada. Sí, pero nos piden eso. Que nos firme una psiquiatra, un psicólogo y acá se le pule caen las piedras en todos lados. Demora un año para que nos atiendan. A todas las madres y padres, muchísimas familias estamos pasando lo que yo estoy pasando con mi hija. Y muchísimas cosas más, ¿no? Ya no es vida. Ya no tengo puertas donde tocar para hacer algo por mi hija. Y además de la ley, en la rendición de cuentas vamos a tener un fondo especial para tratamiento. Y los padres, yo como madre, hermano, familia, destrozan todo. Un hijo, dejó un hijo. Muchísimas cosas estoy pasando. Digo, ya no tengo puertas donde tocar. Es vivir el día a día que usted se despierta y diga, mi hija está viva, está muerta, porque no saben qué va a terminar. Son muchísimas las cosas, señor presidente. Que haga algo por los adictos y por las familias también. Porque le digo la verdad, ni le digo de la situación económica. Somos cinco de mi familia y los cinco estamos sin trabajo. Un hijo que terminó seto de liceo, no tiene trabajo, se anotó en todos lados, te piden todos los estudios, los tiene todos. No tiene nada, no consigue. Le digo, una situación económica también muy difícil. Con el tema de las adicciones, quedate tranquila que con esta ley más el tema de la... Yo, ¿cómo hago para que a mí me apoyen en algún lado? Bueno, teóricamente tendría que apoyar sin perjuicio de él, pero... Acá en La Piedra le digo, no hay juzgado que toque puertas. Yo me mandan de uno para otro. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Sandra Costa. Sandra. Hija de una madre adicta. ¿Hablas ahora con Margarita y le das tu teléfono? Bueno, cómo no. Le agradezco su atención. No, está mal. Y muchas gracias. Y mucha fuerza. Disculpe que lo haga así, pero era mi oportunidad y necesito ayudar a mi hija. Y a todos los padres que estamos luchando por lo mismo. Bueno, muchas gracias. Fuerza, fuerza. Muchas gracias.